Y la gente de a pie, los que uno ve siempre al lado de uno. Tenemos que tener conciencia del momento histórico que vivimos. El imperialismo no vacila en dar golpes de Estado sin ningún tipo de demor. Allí está el caso de Brasil. En Brasil le dieron un golpe a Dilma. Ahora, todavía el pueblo brasileño no ha reaccionado como tiene que reaccionar. Pero los venezolanos, que somos hijos de Bolívar, de Piar, de Mariño, de Sucre, de Libertadores, si aquí llegan los yanquis con esa asamblea apátrida a intentar dar un golpe de Estado, nosotros vamos a hacer tierra arrasada, vamos a confrontarnos y nos vamos a derrotar al imperialismo norteamericano como nuestros libertadores derrotaron al imperio español.